Dime Y basta cuando con mi cariño vas a estar jugando Deja de utilitarme, porque algún día no vas a encontrarte Tienes a mí cuando mi beso tú necesitas Después te vas y con tu mueble de mí te olvidas No ves que tu comportamiento es egoísta No puedo más si no me quieres dar de mi vida No abuses tanto, por favor, que no es de malo mi corazón No abuses tanto, por favor, que no es de malo mi corazón Dime Dime Y basta cuando con mi cariño vas a estar jugando Deja de utilitarme, porque algún día no vas a encontrarte No abuses tanto, por favor, que no es de malo mi corazón No abuses tanto, por favor, que no es de malo mi corazón No abuses tanto, por favor, que no es de malo mi corazón Dime Y basta cuando con mi cariño vas a estar jugando Deja de utilitarme, porque algún día no vas a encontrarme Dime Y basta cuando con mi cariño vas a estar jugando Deja de utilitarme, porque algún día no vas a encontrarme Dime Dime Y basta cuando con mi cariño vas a estar jugando Deja de utilitarme, porque algún día no vas a encontrarme Deja de utilitarme, porque número es de malo mi corazón